La reventó la luna para acá la candela, no sabíamos por dónde escapar, mi hijo ha salido, no podíamos salir del portón porque había fuego, también hay una bomba, una botella con gasolina, hemos salido por la ventana, hemos escapado mis hijos, yo me quedaba acá en el fuego, mi hijo me ha auxiliado, he sido la última. La delincuencia no tiene cuándo parar, esta vez una familia en el distrito de Cartabio salvó de morir luego que su vivienda fue atacada a balazos y con bombas caseras, las que terminaron por ocasionar un voraz incendio que redujo a cenizas todas sus pertenencias. Sí, a mi portón recién nos hemos dado cuenta como a las cinco y media que hay tres disparos de bala, dos han traspasado y uno ha rebotado, ya pero al momento que mi hijo ha gritado y salió por la puerta disparado, me dio al portón y en el portón había un juego, ¿qué hay hecho? Yo me le he pateado todos mis pies, se ha quemado mi esposa al poder. Según contaron las víctimas, al momento del ataque ellos se encontraban durmiendo, por lo que tuvieron que escapar por una de las ventanas. Dos mototaxis electrodomésticos y cerca de 20 mil soles, los que iban a ser utilizados en el tratamiento médico de un enfermo, fueron consumidas rápidamente por el fuego. Él lo ha sacado del banco porque mi esposa está delicada, lo ha sacado, de repente mi esposa se empeora para cubrir los gastos. Esta humilde familia pidió el apoyo de la población y autoridades, ya que lo perdieron todo en este siniestro. De igual manera, indicaron no haber sido víctimas de extorsión o amenazas por parte de delincuentes. La policía ya se encuentra realizando las investigaciones del caso. No se puede, ¿no? A lo menos que no me he quedado nada, miren mis ollas, cómo se han quedado sus ollas de mi esposa. No tengo ni cocina, nada, nada, absolutamente nos hemos quedado así con ropa nomás que estamos puestos. No se puede, ¿no? Gracias por ver el video.